1 Corintios capítulo 10 por favor y vamos a leer algunos versículos estamos estudiando la 1 Corintios y vamos a continuar hermanos leyendo, miren el versículo 23 si lo encuentran pónganse de pie 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 23 si es tan amable hermanos para leer la santa palabra del Señor 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 amén amén muy bien, ese es el ánimo hermanos ese es el ánimo dice la palabra de Dios así ahí hermanos todo me es lícito pero no todo conviene amén todo me es lícito pero no todo edificado, ahora miren el versículo 33 todos son 73 como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean santos señores de gracias mi Dios por su palabra le pido que usted me guste de manera especial en esta hora para que su pueblo sea edificado y bendecido en el nombre bendito de Cristo Jesús amén pueden sentarse aquí hermanos está hablando de la conducta cristiana está hablando como portarse delante de Dios delante de otros delante de los inconversos delante de los religiosos delante del pueblo de Dios los judíos delante de los mundanos miren por favor ahí en el versículo 32 10.32 dice no sea estropiezo ni a quien judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios entonces se está hablando aquí en este estudio hermanos de la de nuestra conducta delante de Dios delante de los judíos de los religiosos delante de los gentiles de los mundanos que no conocen a Dios y delante de la iglesia de Dios como debe ser nuestra conducta en el Señor hermano nuestra conducta está basada en una batalla que tenemos en la mente en la mente está la batalla hermanos si usted gana la batalla la batalla de la mente usted va a triunfar ayer me quería desvelar mirando algo pero dije si me desvelo no voy a levantar temprano leer mi Biblia entonces la batalla estaba en la mente y dijo el Espíritu Santo ¿quieres milagros? si entonces duérmete para que puedas orar amén hermanos quien quiere milagros entonces hay una batalla en la mente hermanos y tu vas a decidir que hacer verdad los que estamos gorditos verdad está la batalla en el mercado compro las galletas o no las compro y te traiciona la mente cuando acuerdas ya está en el carrito es como llevar las galletas hasta mi casa verdad y luego hermano ya en tu casa tienes otra batalla abro las galletas o no las abro me la como o no me la como y después me como dos o cinco o me las acabo entonces y tu vas tu vas tomando decisiones hermano vas tomando decisiones que van a afectar a tu vida que van a afectar lo que viene después de la decisión que has tomado entonces hermanos no podemos dejar que la batalla en la mente sea vencida siempre por la carne tenemos hermano que resistir lo máximo para que el espíritu hermano sea el que venza siempre porque hermano porque de acuerdo toda nuestra conducta es como los demás van a mirar a Dios en nuestras vidas hermano a veces hermano la gente tiene una carga ay pues soy cristiano no puedo este escuchar las rancheritas no puedo ir al baile no puedo ir a la zumba soy cristiana ay si no fuera cristiana hermano es todo lo contrario no debe ser una carga ser cristiano hermano es el privilegio más grande que tu puedes tener tienes que cambiar el switch de la mente de que estás bajo la ley tú no estás bajo la ley Dios no te exige nada tú decides seguir a Cristo o no seguirlo pero no es una carga es un privilegio es una bendición hermano ser parte del reino de los cielos mire por favor ahí en 2 Corintios guarda ese lugar ahí mire adelantito 2 Corintios capítulo 3 está hablando el apóstol Pablo de los miembros de la iglesia en Corintio y el versículo 2 2 Corintios 3 2 estamos ahí hermano dice nuestras cartas sois quien vosotros escritas en vuestros nuestros corazones conocidas y leídas que dice por todos los hombres entonces la gente hermano mira a Dios en nosotros yo tengo mucho cuidado hermano es muy raro que yo salga en short o en camisa de tirantes a la calle a lo mejor me haberlo hecho en 10 años como a las 12 de la noche una ya cuando yo sé que no hay nadie no va a cambiar pero hermano este yo trato de estar lo mejor vestido que pueda incluso hermano me da pena si la camioneta no está lavada trato de estar lo más público y mejor porque hermano la gente hoy hoy estudiando fui a un lugar a estudiar donde había no estaba tan caliente y ahí una persona me dijo usted es para ser pastor Díaz y me empezó a señalar oh pastor lleva a su iglesia la verdad yo no me acuerdo de la hermana yo digo señor ellos identifican me identifican como un siervo de Dios que tal si tuviera aquí este mi camisa con el bar Simpson aquí verdad y mis chores ahí rotos y mis chancrotas hermano el ser siervo de Dios el ser pastor el ser hijo de Dios como tú eres te da una responsabilidad preciosa de representar a Cristo donde quiera que tú andas no es que queramos ser exagerados es que tienes el privilegio hermano el privilegio cuando yo cuando yo trabajaba en James Electronics los ingenieros los gerentes y los y los que estaban a cargo de los ministerios de los departamentos les daban una bata blanca a los demás les daban una bata azul y a los obreros no sé de qué color les daban la bata ya un mandí y la mamá les daban a las muchachas hermano cuando me dieron una bata blanca dije wow ellos me identifican como un líder en este lugar y hermano este Dios te ha vestido de su gracia y misericordia tú eres una carta leída para todos los hombres por lo cual hermano tu conducta se afecta a los demás para bien o para mal amén hermanos miren por favor ahí hermanos en Efesios capítulo uno Efesios capítulo uno está delantito hermanos Efesios capítulo uno ya lo encontramos si no va a estar aquí en la pantalla en el reciclo versículo tres dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo todos juntos para que fuésemos santos y sin mancha delante de él entonces Dios hermano cuando te escogió para salvarte te escogió el propósito de que tú fueras una persona que resplandeciera en el mundo dice la palabra de Dios ahí fuésemos santos y sin mancha delante de Dios versículo cinco enamora habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad versículo seis todos juntos para alabanza de la gloria de su gracia para alabanza de la gloria de su gracia estaba este hablando en el radio acerca de la juventud como esta perdida y Juan Carlos Sandoval locutor hermano reconocido aquí en San Diego me ayuda a hacer el programa de radio y pidió la palabra en mi programa de radio hermano que se fue grabado porque había mismo nada más lo grabamos dijo si pastor pero yo veo su perfil de facebook y todo lo contrario a lo que está en el mundo que las drogas que las muertes en su página de facebook en la página de la iglesia puras cosas positivas matrimonios sonriendo jóvenes diferentes Juan Carlos Sandoval un hombre hermano del mundo empezó a testificar en el radio de nuestra iglesia para la avanza dice versículo 6 para la avanza de la gloria de quien de su gracia amén hermanos en quien tenemos versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia versículo 8 que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda que sabiduría e inteligencia entonces el mundo hermano y otras personas miran algo especial en los hijos de Dios amén hermano hermano por eso es importante como nos conducimos no no para mostrar oh yo si me visto bien oh mis hijos si están sirviendo no no esa presumibilidad es para no es para la gloria de él es porque él lo hace en nosotros es porque él lo hace en ti hermano amén amén yo sé que algunos de ustedes hermanos cuando van a la tienda y van vestidas de iglesia ay que señora tan elegante de donde viene una fiesta vengo de la iglesia y hermano es una bendición hermano que brillemos y nuestra conducta de la gloria a Dios en este mundo perverso que no sabe como peinarse no sabe como vestirse no sabe como hablar no sabe que hacer no sabe si es hombre o mujer o mujer nosotros podemos ir a la sociedad al mundo a la iglesia Dios hizo un hombre Dios hizo una mujer Dios nos dio sabiduría nos dio inteligencia nos dio dones nos dio talentos Dios ha sido bueno nosotros amén que antes éramos igual o peor que los que están en el mundo mire por favor hermano ahí en 1 Pedro capítulo 1 1 Pedro capítulo 1 hermanos 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 dice la palabra de Dios por tanto seguir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperar por completo la gracia que se os trará cuando Jesucristo sea manifestado versículo 14 como hijos obedientes no escuche no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra que en vuestra ignorancia porque andábamos tomando borrachotes drogadotes porque éramos unos ignorantes porque andábamos ahí este en fornicación en inmundicia porque éramos unos ignorantes porque hablábamos palabras tan perversas palabras de doble sentido malas malas porque éramos de boca de boca sucia éramos ignorantes hermano porque hacíamos tantas cosas tan tontas porque no sabíamos que hacer con nuestra vida porque la gente andaba mirando pornografía porque era la gente era ignorante éramos ignorantes antes de conocer a Cristo amén dice la palabra de Dios versículo 14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra que sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir versículo 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo hermano ser santo no quiere decir estar todavía en el nombre del patrio y del hijo del espíritu eso no es ser santo eso es ser religioso ser santo hermano es simplemente hacer la voluntad de Dios estar apartado para Dios es hermano acercarse a Dios conocer a Dios obedecer a Dios la gente del mundo piensa que ser santo es traer un rosario para cargar una sotana y andar orando todo el día rezando todo el día no hermano eso es ser una persona religiosa que ni siquiera conoce a Dios ser santo es hermano simplemente ser hacer la voluntad de Dios conocer a Dios estar cerca de Dios amén hermano hermano dice ser santos como yo soy santo ser santo no es pesado ser santo es una bendición hermano ser santo es una alegría ser santo es una delicia es un gozo ser santo hermano te eleva a los cielos no no se confunda con lo que la gente piensa de la santidad la santidad es preciosa hermano ahí le habla de la hermosura de la santidad versículo 17 y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación versículo 18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra que baja manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación hermano entonces versículo 23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible hemos renacido de una palabra santa y viva que nos ha transformado la conducta que tenemos en el señor nos ha abierto la puerta nos ha hecho libres nos ha quitado la culpa nos ha derramado la gracia y la misericordia nos ha apartado del mundo de la inmundicia de la lascivia de la maldad de la fornicación nos ha dado un nuevo nombre en el cielo nos ha llenado de la bendición de Dios nos ha apartado para Dios nos ha hecho hijos de Dios nos ha dado el resplandor de su gracia y de su gloria hermano ahora nosotros debemos andar en esa conducta hermano quien de ustedes comete un pecado hace algo que no debe ve algo que no debe habla malas palabras hace cosas que no le agradan a Dios y después está contento feliz que bueno que pequé no hermano hay un sentimiento de dolor y culpa la paga del pecado es muerte quien de ustedes ora el señor se entrega termina un ayuno da una buena ofrenda y se siente triste nadie el conducirse en santidad es una bendición hermano un privilegio entonces dice ahí 1 Corintios capítulo 10 versículo versículo 23 todo me es lícito pero no todo que conviene que ya somos ya somos libres pero somos libres para servirle porque antes el diablo no nos dejaba servirle antes el diablo no me dejaba ponerme corbata ay corbata no que ridículo corbata no ridículo como una bestia con los pelos parados y todo eso amen pero el diablo no me dejaba el diablo no me dejaba ganar almas no que vergüenza en la calle ser hermano no me dejaba el diablo el diablo no me dejaba dar mi diezmo el diablo no me dejaba ser pastor me liberté del diablo y tengo libertad para servir a Dios pero ahora que soy de Dios tengo libertad amen pero que esa libertad no se convierta en libertinaje amen porque muchos dicen pues yo ya soy salvo no importa voy al cielo hago lo que me da la gana hermanos si somos salvos pero pero Dios no quiere que uses esa libertad que Dios te dio para destruir tu vida dice ahí capítulo 10 versículo este 1 Coríntios capítulo 10 versículo 23 todo mes lícito pero no todo que conviene número uno hermano nuestra conducta debe ser una conducta que convenga que te convenga a ti y que le convenga a los que están cerca de ti si nosotros pensamos cosas malas por ejemplo yo yo honro al Señor Señor cuando brota una amargura hacia cierta persona que me ha atacado me ha hecho daño yo no quiero pensar mal de la persona yo no quiero decirle nada malo a nadie Señor quítame ese pensamiento no me conviene yo te preguntaría ¿te conviene amargarte? no ¿te conviene odiar a alguien? no entonces tienes libertad para hacerlo pero no te edifica no te conviene amén ¿me conviene esa manera de pensar? ¿me conviene esa manera de hablar? yo soy de barrio y yo hablo como 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 el barrio no no te conviene porque hermana se oye bien corriente usted hablando así con esas palabras del carretonero de gente ignorante que uno conoce a Dios se me sale si pero se mira mal usted muy mal y la gente dice uy cristiana ¿conviene esa manera de hablar? no ¿conviene que tus hijos te escuchen así? no ¿conviene esa manera de vestir? ¿conviene vestirse mal? ¿conviene hermano esa manera de conducirse en la iglesia no me importa yo nomás vengo a escuchar y no saludo a nadie yo vengo a buscar a Dios no la gente no hablo a nadie eso no te conviene eso no conviene te estás engañando amén conviene este conviene las malas amistades que te invitan mira vamos al baile a la fiesta mira hay unos muchachos muy guapos por acá o mira hay unos muchachos por acá vamos a la fiesta vamos a bailar vamos a tomar cerveza mira vamos al cine venga vamos al cine ¿conviene ir al cine? no pastor no hay ningún problema ir al cine pastor no me cree pero si vieras al pastor con toda su familia entrando al cine te asustas y lo que es malo para mi es malo para ti amén ah no se la sabían ¿verdad? te conviene ir al baile a la discoteca te conviene tomar la bebida alcohólica te conviene tomar el monster hermano ¿qué tiene? en verdad no tengo miedo no te conviene no mi hermano las cosas las cosas que yo sé que no conviene y las hago luego me doy topes en la pared porque veo a mis hijos haciéndolas ay no les conviene pues siempre tú haces lo mismo amén amén ¿tienes algo? después que tú das un ejemplo hermano amén conviene usar más del tiempo hermano otra vez 1 Corintios 11 perdón 10 23 23 todo me lícito pero no todo conviene todo me lícito pero no todo edifica no todo edifica en Cristo somos libres de la ley pero Dios nos advierte a no convertir nuestra libertad en libertinaje miren 1 Corintios 8 9 1 Corintios 8 9 dice la palabra de Dios 1 Corintios 8 9 estamos ahí pero mirá todos juntos pero mirá que esta libertad vuestra no venga a ser tropezador ¿tropezador para quién? para los débiles es que yo soy bien maduro y los hermanos son bien maduros yo puedo yo puedo mirar eso y no me afecta no me afecta ver las mujeres en bikini no me afecta tomarme una cerveza no me afecta no me afecta ver la película en el cine eh los hermanos no hermano dice la palabra no es tu libertad como pretexto dice otra vez capítulo 8 versículo 9 pero mirá que esta vuestra libertad vuestra no venga a ser tu cazador ¿para quién? para los débiles miren Galatas 5.13 adelante Galatas 5.13 algunos están tan maduros que ya se pudieron Galatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados todos juntos solamente que no seis la libertad como ocasión para la carne amén amén sino servidos por amor los unos a los otros otra vez dice la Biblia no uses tu libertad para pretexto ustedes jóvenes ay amá yo ya sé ay amá ya sé todo yo puedo ir no me pasa nada no, no, no no, no no es tu libertad para la carne 1 Pedro 2.16 dice la palabra de Dios 1 Pedro 2.16 ¿estamos ahí hermanos? 1 Pedro 2.16 si no lo encuentras en la pantalla dice todos juntos como libres pero no como los que tienen la libertad como que pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios amén un hombre llamado Ricardo Ricardo Aldapeque este hombre a lo mejor usted se acuerda de él fue un caso muy sonado en todo México lo quería matar la ley de Estados Unidos porque mató un policía Jim Harris y todo el gobierno de México era paisano de allá de Monterrey estaba luchando no liberten liberten Aldape liberten Aldape ¿alguien se acuerda de esto? ¿alguno anciano como yo? Mano Santos ok fue 1997 1997 este hombre había matado un policía pero presionó tanto el gobierno de México y presionó tanto los derechos humanos seis veces estuvieron a punto de inyectarle una una injeringa con pues con veneno para que se muriera pero hermanos este los abogados lograban posponer la muerte la pena de muerte hasta un día que George Bush el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo declaró que lo dejaran libre y salió este hombre el 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 gobernador de Nuevo León a este a Benjamín Clarión vino por él en un jet de Texas se lo llevó allá a Monterrey el hombre salió libre lo recibieron como héroe allá en la aeropuerta internacional escobedo de Monterrey lo recibieron wow este rescataron al daque guerra lo iban a matar estuvo en la cárcel 15 años y ya tiene la libertad fue tan famoso que hizo una novela ¿alguien se acordando de este hombre que estoy hablando? si hermano ya está bien ¿por la novela? algo así como el norte no sé qué ¿verdad? no, no hermano es un hombre santo el hombre es una broma hermano es un hombre de Dios este amén y hermanos hizo la novela venía manejando de Monterrey a San Luis Potosí al duele Huizache se metió su carro abajo de un camión se quebró todas las 20 más se mató acabando salir de la cárcel tenía cuatro meses que iba a salir de la cárcel se mató ahí en su carro encontraba marihuana 15 años peleando su libertad de la pena de muerte para salir de la cárcel y matarse solo y eso es lo que pasa con muchos cristianos Dios te ha libertado de tantas cosas te ha dado un hombre nuevo se ha glorificado en tu vida pero hermano nosotros volvemos otra vez a la esclavitud del diablo para que destruya nuestras vidas dice la palabra de Dios hermano que no hacemos la libertad como ocasión para la carne amén hermanos entonces ahí hermano 1 Corintios capítulo 10 versículo versículo 23 todo es melícito pero no todo conviene todo es melícito pero no todo ¿qué? hermano nuestra conducta debe ser es una conducta que edifique miren 24 todos juntos 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro entonces como yo ya soy hijo de Dios como ya soy cristiano como ya mi conducta es diferente mi conducta no es para agradarme a mi lo que yo quiero lo que mi cara me quiere sino mi conducta es para agradar a Dios y para edificar a otros para hacer bendición para otros miren versículo 24 24 ninguno busque su propio ¿qué? bien sino ¿qué? el del otro mi conducta no debe ser para agradarme a mi a ver quien me invita a comer a ver quien me da a ver quien habla bien de mi no mi conducta debe ser para hacer bien a otros amén mi conducta hermano debe ser conducta contra el egoísmo centrado en el amor versículo 25 hermano 25 dice ahí de todo lo que se vende en la carnecería que dice comen sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor la tierra es su plenitud hay gente que dice no comas esto no comas lo otro lo único que Dios prohíbe comer hermano es sangre de ahí en fuera hermano Dios permite comer todas las cosas entonces pero hay gente muy religiosa muy muy que no que no comas esto no comas lo otro aún en nuestros círculos cristianos la iglesia católica ya sabemos que dicen que el día de Pascua no comas y todo eso no comas carne pero hermano estamos hablando de gente religiosa Dios dice mira tú puedes comer de todo no importa siempre y cuando sea para Dios mire el versículo veintiséis veintisiete o por qué por qué podemos comer de todo versículo veintiséis porque del Señor ¿qué? la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita a alguien que no conoce a Cristo y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia los incrédulos hermano por ejemplo si tú has ido a un restaurante tailandés o chino o en México hacen los rosarios y después te invitan los tamales que le ofrecieron a la Virgen y tú dices la Virgen mira si te invitan el incrédulo tú come es comida no importa pero mire lo que sigue versículo veintiocho mas si alguien lo dijera esto fue sacrificado a la Virgencita los ídolos ¿qué dice? no lo comas ay iba a comer bien rico pero ya me dijiste que para la Virgen ya no puedo comer porque tú tú vas a pensar que tu Virgen me levantó amén entonces las decisiones en nuestra conducta hermano no ser una persona religiosa que condena todo pero tampoco ser una persona dejada que pisote el nombre de Dios en tu decisión les debes saber guiarte y pedir la guía del Espíritu Santo porque hermano a veces yo no hago eso jamás y personas tan petulantes tan groseras su trato con las personas es un trato este la lastima con su manera de ser pero también estamos otros que tú échale no importa que sea del Buda entonces donde quiera tu Dios donde está tu mente y tu conciencia y tu corazón para Dios entonces cualquier decisión que tomemos debe ser guiada por el Espíritu Santo amén hermanos amén versículo 29 la conciencia digo no la tuya bueno 28 más si alguien nos dijera esto fue sacrificado a los cinturones no lo tomáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque el Señor en la tierra es su plenitud la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues porque se va a juzgar mi libertad por la conciencia de otro versículo 30 y si yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello que doy gracias si pues versículo 31 coméis o bebéis o haced otra cosa haciendo todo para la gloria de Dios en tu plática en tu comer con los incrédulos en tu servir en la iglesia en tu limpiar los baños en tu dirigir los himnos en tu platicar en tu servir a Dios todo todo lo que haces no es para pantallar no es para quedar bien con otros contigo mismo todo lo que haces debe ser dirigido hacia él amén amén dice versículo versículo 31 si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios entonces toda nuestra conducta debe ser guiada para la gloria de Dios versículo 32 no sea estropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios todo lo que haces bueno si yo hago esto el hermano se va a sentir mal por lo que yo hice entonces no lo hago miren por favor ahí hermano en Romanos capítulo 2 guarda su lugar Romanos está a tresito capítulo 2 versículo 17 es aquí estamos ahí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios está hablando de gente religiosa y conoces su voluntad instruido por la ley aprueba lo mejor y confía que eres confías que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indóctos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro ¿qué dice? ¿no te enseñas a ti mismo? tú que predicas que no se adultar hurtas tú que dices que no se adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos con mesacrilegios tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros ay el diablo está destruyendo el mundo no no es el diablo el diablo está en Cancún coméndose un coco con cupón es el tropiezo de los supuestos cristianos fornicarios landrones maldicientes musiqueros chismosos ladrones dice la palabra de Dios muy claramente hermano que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros de quien wow está tremendo verdad amén entonces ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 32 no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia mira hermano si tu ofendiste un hermano a la iglesia preocúpate porque algo algo no está bien yo no quiero ofender aquí a nadie hermano y si yo cometí un error contra alguien yo estoy dispuesto a pedir perdón porque no debemos ofenderlos hermanos ni a la iglesia y de Dios tampoco pues es que son bien exagerados son inmaduros serán inmaduros serán niños exagerados es el pueblo de Dios debemos respetar y amar al pueblo de Dios esperar que el pueblo de Dios crezca y sea bendecido y mientras crecen y mientras a nuestro criterio algunos también con ellos ámalos y respétalos y no les seas de tropiezo versículo 33 como también yo en todas las cosas que dice agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean sanos debe ser una conducta que atraiga almas a los pies de Cristo un hermano está aquí el hermano pero no ves su nombre no es nada malo llegó a la iglesia y pues yo había escuchado su nombre hace mucho tiempo y sabía que pues estaba en otra iglesia llegó y un buen hermano ciego de Dios y por un mes dos meses lo estoy observando su conducta como era como si en verdad era un cristiano o no era y le dije hermano te estaba observando y me dijo el hermano pastor no se equivoque yo soy el que lo estaba mirando si usted era un pastor de verdad ese hermano está con nosotros hoy día porque él encontró una iglesia donde vean cristianos amén no buscando nuestro poco beneficio sino el de los ojos para que muchos sean que todos vamos a dar nuestros ojos señor le doy gracias padre por su palabra tan preciosa mi Dios porque ustedes están buenos con nosotros tan maravillosos hermanos se dice si tienes que tomar vengan al altar hermano hable con Dios hable con Dios y yo le hablo hermano nunca es tarde para ser mejor y buscar más a Dios pedirle a Dios discernimiento y sabiduría hermano gracias